Hola YouTube y bienvenidos un día más a mi canal Cat Beauty and Beyond. Si leyeron bien en el título, el día de hoy vamos a hacer una mascarilla que es hidratación y proteína, ambas cosas al mismo tiempo y encima de esto, limpiadoras. Esto lo lograremos utilizando el aguacate, del cual ya sabemos sus beneficios para nuestro cabello, gracias a otra mascarilla que yo les he mostrado ya en mi canal, pero igual aquí se los repito. El aguacate contiene muchas vitaminas y minerales que son esenciales para que el pelo esté fuerte y suave. Además, este hidrata a profundidad el cabello por su alto contenido de aceite, ácidos grasos y agua. Yo utilicé un aguacate completito. El huevo que contiene muchas proteínas, las cuales también son esenciales para el cabello, ya que ayudan a que el folículo piloso esté más fuerte y no se quiebre fácilmente. Y el limón, que como es astringente y limpia a profundidad, ayuda a combatir la caspa y el sucio para así tener un cuero cabelludo saludable. Ahora lo que tenemos que hacer es tapar la licuadora y licuar todo esto muy bien. Como aquí podemos ver que la mezcla estaba muy espesa, lo que hice fue echarle la otra mitad del limón y así podemos decir que en total le eché el jugo de un limón completo. Y este es el resultado de la mascarilla lista para ponerla en nuestro cabello. Acá como pueden ver yo he seccionado mi cabello en diferentes partes porque voy a aplicar la mascarilla por secciones. Lo primero que hago es humedecer un poco la subsección con la que voy a trabajar y empezar a aplicar la mascarilla primero en el cuerpo del cabello, que dicho sea de paso este está un poco fría porque el aguacate estaba en la nevera, y la suavizo en todo lo largo del cabello intentando también desenredar un poco con los dedos. Luego me enfoco también en colocar mascarilla en el cuero cabelludo y masajearlo para que el limón haga su efecto limpiador. Este es un proceso que repito en toda la cabeza, recordando iniciar con una subsección humedeciéndola un poco, suavizando ese poquito de agua en el cabello para luego aplicar la mascarilla en todo el cuerpo del cabello. Nunca, nunca, nunca olvidando las puntas para luego enfocarnos en darle cariño al cuero cabelludo y masajear bien allí. Recuerden siempre que estos masajes se hacen con la yema de los dedos, o sea con las puntitas de los dedos, porque si rascamos con las uñas podemos maltratarnos. Y así es como queda el cabello. Yo luego de aplicar esta mascarilla, el cual ahora recojo para ponerlo dentro de un gorro o una funda plástica y déjenme aquí debajo en la cajita de comentarios quienes también siguen a mi compatriota, mi paisana, Frissy Bessy y que son del Team Funda. Con esto yo voy a durar unos 30 minutos para luego sacarlo. Como ya ha pasado este tiempo me voy a quitar mi funda para retirarlo y así se ve el cabello luego de los 30 minutos. Y luego de mucha agua, así es como se ve mi cabello luego de retirarme totalmente la mascarilla. Yo los veo súper brillosos y definidos y también se sienten súper hidratados. Y bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido de ayuda y de referencia. Si se animan a replicar esta mascarilla en sus casitas, déjenme saber aquí en la cajita de comentarios cómo les va. A mí definitivamente que me ha gustado y posiblemente la vuelva a realizar. Y ustedes saben, si les gustó el video no olviden regalarme esos deditos arriba, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y nos vamos a ver en el próximo videíto. Como siempre les dejo con besos y abrazos. Chao. Chao.